Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que nos interesaría saber es, ¿cuáles son los factores que están llevando a la desaparición de estas lenguas? Bueno, la desaparición, el desplazamiento de las lenguas indígenas está vinculado con procesos muy complejos de tipo económico, de tipo social, político. Las comunidades básicamente lo que hacen es adaptarse a unas nuevas circunstancias de vida y esas nuevas circunstancias de vida se deben a cambios en, por ejemplo, los modos de subsistencia, de cómo se consiguen los alimentos, pasar de una economía del intercambio, de una economía de subsistencia a una economía monetaria, de producción en exceso, con excedentes, cambios en la autonomía política, ¿verdad? Entonces, ya no son autoadministradas, sino que dependen de un complejo mayor que legisla normas de conducta, relaciones sociales. Entonces, son cambios macroestructurales los que llevan a que una lengua se vea en un proceso de desplazamiento. ¿Qué acciones ha desarrollado la escuela de filología para ralentizar esta situación? Bueno, tenemos una tradición muy larga y esa tradición comenzó, digamos, con la creación de materiales, algunos de alfabetización, por ejemplo, hace mucho tiempo, con alfabetos para los niños en las escuelas, ilustrados en sus propias lenguas, y también con asesorías para los maestros, las maestras que brindan las clases de lengua y cultura. En este momento, nosotros ahora en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, estamos muy centrados en proyectos que tienen como propósito documentar las lenguas y las culturas con las comunidades, para a partir de ahí crear recursos para las comunidades, para los miembros de las comunidades. Entonces, ya no es crear un material académico para otros académicos, para otros investigadores o para la gente que no es de la comunidad, sino crear algo que tiene un público meta muy, muy definido, y además con esta concepción de que no somos nosotros los que creamos para ellos, sino que creamos con ellos y por ellos, según sus circunstancias, sus necesidades y la especificidad de cada lengua, de cada pueblo. ¿Qué otras propuestas realizan ustedes a futuro para continuar con esta misma acción de ralentizar que esto suceda? Bueno, digamos que yo diría que lo más importante es que ahora tenemos una relación con varios miembros de varias comunidades, una relación ya madura, una relación muy bien asentada, tenemos unas dinámicas de trabajo muy bien establecidas que nos permiten precisamente entonces llevar una agenda sobre lo que ellos quieren que vayamos desarrollando y ya no lo que nosotros pensamos que deberíamos desarrollar. Te pongo un ejemplo, el maestro de cultura, Broran Terraba, con el que nosotros trabajamos, nos propuso hace dos años crear una aplicación que fuera una especie de diccionario de frases útiles de conversación. El Broran es una lengua muy desplazada, ya no hay hablantes aquí en Costa Rica propiamente de la comunidad, entonces ese recurso de aprender algunos rudimentos para conversar la lengua a partir de una aplicación que tiene audio, entonces venía a ser un recurso muy útil y esa es una idea del maestro que nosotros entonces plasmamos, construimos junto con él y luego junto con hablantes y con gente de la comunidad, entonces ahí creamos un recurso digamos a partir de diferentes equipos que se unen con una meta en común. Entonces yo diría que esa sería la propuesta fundamental de nosotros, seguir profundizando en esas dinámicas en las que nosotros somos parte de un equipo mayor que contribuye con diferentes áreas, con diferentes técnicas, por decirlo así, en un fin común. Por último, Carlos, ¿cuál es la importancia de revitalizar estas lenguas? Bueno, lo podemos ver desde un punto de vista sociocultural, que tal vez sería el primordial, las lenguas ancestrales de cada uno de estos pueblos son los vehículos de transmisión de su conocimiento cultural, de su visión de mundo, de esos aprendizajes que han pasado de una generación a otra, entonces en ese sentido la revitalización de esas lenguas y su fortalecimiento sobre todo, pues uno podría pensar que contribuye al fortalecimiento de la identidad diferenciada de estas comunidades, de algo que a ellas les interesa mucho por lo general, que es asegurar su continuidad histórica, ¿verdad? Como grupo con una particularidad cultural y lingüística. Y tendríamos un resguardo de ese conocimiento cultural que es tan apreciado por la gente de estas comunidades. Excelente, Carlos, muchas gracias por acompañarnos y eso sería todo. Genial, José. Muchísimas gracias.